Vamos a la primer pausa comercial y ya continuamos con más The Play, no nos cambien. La forma en que los disfrutas es lo que los hace únicos. Boquitas Diana, ya regresamos. No me puedo deshacer de las manchas tan exactas. Probé básicamente la farmacia completa. Cúrcuma con limón, sal de más. Yagurte. Yagurte. Dove presenta su solución. Dove Dermaclarant, reducción de manchas en las axilas comprobada. No me puedo deshacer de las manchas tan exactas. Probé básicamente la farmacia completa. Cúrcuma con limón, sal de más. Yagurte. Yagurte. Dove presenta su solución. Dove Dermaclarant, reducción de manchas en las axilas comprobada. En la mexicana y el güero. El MP presentó las pruebas de que no fue un accidente. ¿La venganza comienza? La señorita Lari está haciendo un excelente trabajo. O sea, solo falta llegar a la cabeza. Saber quién es el culpable está muy cerca. A que tu supuesta hermana pudo ser la autora intelectual de tu atentado. Y una mentira más será descubierta. Ya que usted no tiene nada que hablar conmigo, explíquela Katia por qué me ofreció dinero para olvidarme de mi hijo, ¿eh? La mexicana y el güero. De lunes a viernes a la 1.30 de la tarde. Sonría está con el 2. En conmemoración del Día Nacional e Internacional de la Mujer, Plan Internacional El Salvador te invita a la quinta edición de su evento Mujeres Imparables, con el webinar Salvadoreñas Volando Sin Límites. A cargo de la conferencista Teti Gómez, destacada piloto e ingeniera aeroespacial salvadoreña. Acompáñanos este 8 de marzo a las 10 a.m. en nuestra plataforma virtual. Donación 10 dólares. Para mayor información, llámanos al 2246-6110 o adquiere tu entrada consultando nuestras redes sociales. Con tu participación, estarás apoyando la atención integral y educación de las niñas. Los Carrington sí que saben hacer fiestas. 23 y adiós. Voy a alargarme. Regresa la élite de la sociedad. Porque el próximo capítulo en mi vida va a ser para mí. Tiempo para Blake. ¿Ya investigaste un poco a la familia con quien vas a encamarte? Sea quien sea, no puede estar más loca que la mía. Despierta, Carrington. Tu esposa te manipuló. Dinastía, temporada 2. Sábados a las 7 de la noche por Canal 2. Y el Grammy, esta vez es para... Domingo 14 de marzo. ¿Quién será el ganador? Los Grammy Awards 2021. En vivo, 6 de la tarde. Domingo 14 de marzo. Por Canal 2. Van Art. ¿También es para el pelo seco y sin vida de ellos? La exclusiva fórmula de Van Art combina las propiedades naturales del coco y el poder de la queratina. Que en conjunto hidratan el pelo de la raíz a las puntas dejándolo suave y manejable. Un solo megabotellón de Van Art rinde y rinde. A tan solo 4 con 19. Un shampoo familiar de verdad. Si no quedas absolutamente satisfecho con Van Art, dejando tu pelo suave, manejable y con brillo, te regresamos tu dinero. Usted está viendo. Play. Sonría. Está con el 2. Y continuamos con más de Playticos en esta tarde de viernes.